Bien, mañana Hoy es por un placer amanada Amanada Andamos con ese corazóncito bien espinado Hay que cenarlo Esta mujer me está matando Mi imaginado el corazón No está sentado la mirada Y ella no da razón Mi corazón aplastado He morido y abandonado Y ella me, tú sabes, define el amor Cuando amor, tu corazón no lo quiero Amar, corazón es mirada Como una vez que me regalas Amar, cómo me duele mejor Cómo duele, cómo duele mi corazón No nos viene pegado Pero no dices con qué Que algún día dirás Ay, ay, ay Y que no nos lo sé Amar, corazón es mirada Que me regalas Ay, ay, ay Cuando te regalas ¡Esta es mirada! Para mi corazón no es Música Como nada resta unido Sin tener que amar a la voz Corazón 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 ¡Gracias! ¡Gracias!